Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola. Hola, bienvenido. Qué bueno verlos de nuevo. Y a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia número 5. Estamos entonces por terminar la unidad 1 esta noche. Y pues con la tarea de ahora quedamos solventados con la primera unidad. Vamos a iniciar con la asistencia en primer lugar y luego pasamos pues ya al contenido nuevo y a la práctica. Vamos a ver. Abiel Salomón. Present teacher. Thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia María. Present. Thank you. Welcome back. Concepción María. Concepción María. Yes. Thank you very much. Present. Diego Nicolás. Noche. Present. Oh, yes. You are here. Thank you. Okay. You are here. Thank you very much. Thank you. Okay. Josué Alejandro. Jose Alejandro. Noche. Okay. Juan Ramón. Yes. Karen Leticia. Thank you. Vamos a ver. Abiel nos ayuda por favor. Gracias. Gracias. Marcela María. Present. Thank you. Marina Jansi. She's here. Present. Thank you. Veamos. Herbert Giovanni ya se conectó, ¿verdad? Present teacher. Thank you. Okay. Vamos a ver. Mirna Lisset. Present. Thank you. Norma Patricia. Present. Thank you. Rodolfo. No, he's not here. Okay. Sarai Guadalupe. Present. Thank you very much. Carla Sofía. Thank you very much. Okay. Acá estamos. Muy bien. Vamos a ver. Juan Ramón. No, ¿verdad? Josué Alejandro. No, no. Iris Liliana. Iris Cristela. Todavía no. Ya casi se conecta. Okay. Very good. Let's begin. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a iniciar. Ahora tenemos un contenido nuevo. A ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué estuvimos practicando el viernes? Cuéntenme. What did we practice on Friday? On Thursday. Porque el viernes fue vacación. Ajá. What did we practice? How much and how many. Thank you very much. We were practicing with how much, how many. And before we were practicing with a simple present, remember? Practicing, practicing, practicing. So today, we are going to practice about the frequency. Primero, ustedes ya empezaron a hablar de la frecuencia de las actividades cuando utilizan time expressions such as weekly, daily, everyday, right? Pero a ellas las colocamos al final normalmente de las oraciones. Este día, vamos a practicar how often, la pregunta, how often do you, how often do you write reports? How often do you call clients? You are asking about the frequency of the activities. And then you will answer by using frequency adverbs. Always, sometimes. A ver si se recuerdan de otros. Always, sometimes. ¿Cómo se dice nunca? Never, 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 very good. Muy bien, muy bien. Y a veces? Sometimes. Sometimes. Sometimes, sí. Frecuentemente. Frequently. 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 Ajá. Y tenemos otras opciones. Muy bien. Sí. Si me ayudan ahí con el sonido del entorno, le voy a agradecer mucho. Ok, muy bien. Vamos entonces, vamos a practicar. Primero nos vamos a ir acá. Primero nos vamos a conocer. Y luego nos vamos a mover a nuestro, a nuestro manual. Estamos acá. Adverbs of Frequency. Y aquí tenemos, mire, vamos a ir viendo despacio. A hundred percent. Always. That means every day. Right? Every day. Always. All the time. That's always. For example, I always study after class. You do it. I always do homework after class. Right? Always. All the time. Then we go with 90%. Usually. It's not always, but very frequently. And then we have the example. I usually walk to work. Ok? Vamos entonces con el 80%. Puede ser normally or generally. I normally get good marks. Good grades. Ok? 70% often or frequently. I often read in bed at night. Después. La mitad del tiempo. Sometimes. Ustedes lo dijeron. I sometimes sing in the shower. Ok? 30% occasionally. Occasionally. I occasionally go to bed late. And then 10%. Seldom. I seldom put salt on my food. 5%. Hardly ever. Rarely. Two options. I hardly ever get angry. Bien poca veces me enojo. Ok? Ok? And then 0% never. Never is the opposite of always. Vegetarians never ever eat meat. Ok? Bye. Estas son. Tenemos más. Pero estas son, digamos, las que más vamos a utilizar. Necesito que presten atención acá. Y si ustedes ven, ¿se acuerdan que desde el módulo 1 nosotros hablamos que we have two groups of verbs? El verbo to be y todos los demás verbos que no son el verbo to be. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos? ¿Cuál es la diferencia? El verbo to be es un verbo fuerte. It's strong. No necesita auxiliar. No necesita auxilio. Solito lleva la negativa y solito lleva la pregunta. En cambio, el resto de verbos sí necesita do, das, para formar los negativos y para formar las preguntas. Esa es la diferencia. Entonces, cuando estamos ocupando verbos que no son el verbo to be, nosotros ubicamos el frequency adverb in between the subject and the verb. Lo colocamos en medio del sujeto y del verbo, cuando no es el verbo to be. Va en medio. Tenemos la excepción de sometimes, que lo podemos ubicar al final o al inicio, pero esa es como una excepción. Ahora bien, si ustedes se fijan en la parte de abajo, tenemos aquí esta comparación precisamente. Cuando es el verbo que no es el verbo to be, colocamos el adverbio de frecuencia en medio del sujeto y del verbo. Pero cuando es el verbo to be, entonces como es fuerte, el verbo va primero. Y usted pone sujeto, verbo y hasta después usted pone el adverbio de frecuencia. He is always, he is never, I am seldom, I am usually. En cambio acá, como no es el verbo to be, el adverbio de frecuencia va en medio de los dos. Are we clear so far? ¿Estamos bien hasta acá? Yes? Ok. Le doy un minutito, un minuto y medio para que puedan copiar. Si quieren, tómenle foto, pero yo necesito que lo copien para que vayan practicando spelling. Ok, entonces necesito que me copien esto para que ya les vaya quedando. Y de todos modos, lo vamos a utilizar en las prácticas otro momentito. Vamos a ver, minutito y medio para que. Copien los ejemplos, tomen nota de la explicación, que todo eso les va a servir. Ok. Gracias. 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 Vamos a ver. Okay. Let's continue then. Very good. Now, I need you to please open your books. Let's go to page 19. Vámonos a la página 19. Here we have exercise one. Todavía no nos vamos a la conversación. Vamos a hacer esta práctica en un inicio. Estamos en el ejercicio uno que está aquí escondidito en una esquina. La conversación todavía no. And then we are going to have some questions and some answers. How often? ¿Se acuerdan que decíamos la pregunta? How often do you? Con qué frecuencia usted? How often do you check your email at work? Celia. How often do you check your email at work? Celia. How often do you check your email at work? I check my email twice a day. Okay. Twice a day. ¿Y con los frecuencias? ¿Cuál sería? Always. Always. Always? Okay. Entonces hágame la oración. I always check my email. Very good. I always check my email. Very good. Karen. Karen. How often do you supervise the project? Karen. I always check to supervise the project. Supervise the project. I always supervise the project. Very good. Okay. Claudia Maria. How often do you visit clients? I occasionally visit clients. I occasionally visit clients. Very good. Carla Sofia. How often do you write reports? I never write reports. You never write reports. Very good. Marcela Maria. How often do you organize meetings? I seldom organize a meeting. Very good. Yes. Very good. Mirna Lizeth. How often do you work from home? I'm such a port. Okay. Será que me escucha mejor? How often do you work from home? está en el chat how often do you work from home very good very good ok eso es lo que vamos a hacer entonces vamos a practicar ustedes ya tienen una lista de actividades con la que han estado practicando esos días atrás vamos a utilizarla para que en los grupos ustedes se hagan preguntas mutuamente how often do you often do you often do you y luego que han practicado así ya con los otros miembros supongamos que estamos trabajando marcela maría a biel mirna y yo ya tenemos la información entonces yo le digo a bien a ofendas mirna licet y ya le digo la actividad y él me va a contestar she often or she always verdad entonces vamos a ocupar las dos formas ok vamos entonces ejercicio uno únicamente la conversación cuando regrese y es celia y en el caso de que por ejemplo yo estoy hablando de marcela por decir un ejemplo marcela sería marcela open en el caso de que por ejemplo en el caso de que por ejemplo se le agrega la s en el caso de que por ejemplo se le agrega la s es un problema por ser tercera persona me dice ajá acuerde ok yes yes it changes ok si yes ok very good vamos entonces vamos thank you very much vamos entonces a practicar ahora de esta manera vamos con los grupos estamos así vamos ok I send you the invitations please click on join ok very good let's see that I sent you the invitations please click on join creo que aquí clique en donde no era yo se lo envío de nuevo no se preocupe con mucho ok Diego ahorita ahí está ok gracias ok no se preocupe con mucho 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 Gracias. 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 I usually call clients. I always say it. Yes. And you? Always. Yes. Make orders. Make orders. How often call clients? How often do you call clients? How often do you call clients? Great. Very good. Do you call clients? I sometimes call clients. I normally go shopping. I normally go shopping. I normally go shopping. Hi. Chopping. Gracias. Good. Very good. Hi. Sometime. Hi. Sometime. Hi. Sometime. Organizer. Organize. 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 A meeting. A meeting. Yes. Very good. Juan. Hello. Sorry. No, that's okay. I'm glad you are here. For the third, Boston, do you clean our rooms? Hi. Hi. Are we practicing? Yes. Yes? Okay. 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 Claudia María, ¿cómo often do you check your Facebook? When you want to say sometimes, do you say it? I sometimes check my Facebook. Very good. Okay. Celia, how often do you do you listen to Maluma music? I never listen to Maluma music. I don't like Ray and Tom. Okay. Mirna, let me see. How often do you shop at Marketplace? I seldom shop or buy at Marketplace. Very good. Okay. Are you practicing? Yes. 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 Are you done? Yes. Yes. Okay. Let's go. Let's go then to the to the class. Okay. Let's go back. Okay. 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 Super nice practice. We're practicing very well. Okay. Here is your like. Very good. Okay. Let's continue then. Sí practicamos, ¿verdad? Practicamos bastante. Muy bien. Los felicito. Vámonos de nuevo a nuestro manual. Estamos acá. And now we are going to practice the conversation. Listen to your teacher. Read the conversation. Then practice. Let's see. This is a conversation between John and Ann. And let's see. What's it about? John says, how often do you check your email? And then Ann answers, every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good. Vamos a ver. Vocabulary. Is there any word that is not familiar to you? Veamos si hay alguna palabrita por ahí que no la reconozcamos. La aclaramos y luego practicamos. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. ¿Estamos bien con todo el vocabulario? Yes? Okay. Very good. Now let's practice. Pronunciation and intonation. All right? How often do you check your email? Let's repeat. How often do you check your email? Every two hours. And you? Every two hours. You? Well, I try to check it as often as I can. Well, I try to check it as often as I can. I can. Okay. Check it. Según, ¿verdad? Well, I try to check it as often as I can. Let's repeat. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. I often call them once a week on Monday. Once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. I often call them once a week on Monday. When you write their morning, they're starting to catch their order. I usually cancel myDelta or Wednesday. I'll type them on Monday. What do you mean? I like a survey then, Debraza, and I find them. And you dalem Sadie. We know. So if I come up with this opportunity. Aquí estamos, esta lluvia, ¿verdad? Como nos hace travesuras. Estamos entonces acá. Acá, ¿verdad? I often call them once a week on Monday. Otra vez, repitamos. I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. Yes, I always call them first thing in the morning. Ok, vamos a ver aquí estas dos palabritas. Mire, first. La T suena. First. First thing. La siguiente empieza con la lengua en medio de los dientes. Thing. First thing in the morning. First thing in the morning. Sí. Vamos a recordar aquí, miren. Vamos a recordar en el chat. La unión TH puede sonar a veces como una Z de zapato. ¿Verdad? ¿Qué es el caso ahorita? Aquí están, aquí están los dientes. A veces puede sonar como una D, como por ejemplo en mother, father. Pero en este caso estamos con... Entonces ponemos la lengua en medio de los dientes. First thing. First thing in the morning. First thing in the morning. Okay. Very good. Let's do it. I believe it is important to have contact with them all the time. Este bloque es grande. Vamos a hacerlo ahora de una vez. Vamos a ver. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Can you please repeat? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. All the time. All the time. You are right. Sure. Very good. Very good. You are ready. You are more than ready. Okay. I am John. You are Ann. Okay. One, two, three. How often do you check your email? Every two hours. You. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. All right. All right. Very good. Now you are young and I am Ann. One, two, three. Go. How often do you check your email? Every two hours. And you? What's that even? Well, I try to check it as often as I can. But how often do you look at your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. Good morning. If you're eating or having to have contact with them all the time, then I can see them all the time. You are right. Very good. Okay. ¿Hay alguna consulta respecto a alguna palabra en la pronunciación o alguna oración en la entonación antes de irnos a practicar? I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Okay. Vamos. Vamos a ver. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. Are we okay? Yes. ¿Cómo se pronuncia después de in the morning, teacher? Okay. I believe. Sí. Vamos a ver en John. Vamos. Empezamos acá en John. Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. ¿Estamos bien, Saray? Yeah. Yes. Very good. Okay. Let's go. Okay. Vamos a ir a practicar. Many, many times. Acuérdense que aquí a veces puede sonar un poquito tedioso, pero es como para desarrollar la fluidez, ¿verdad? La pronunciación, fluidez, la entonación. Okay. Exercise 2 then. Let's go. Vamos a ver. I send you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. Very good. Very good. Page 19. Page 19. I'll see you next time. 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 Bye. 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 Gracias. 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 We are back. Okay. Very good. Let's see. Let's go with the attendance. First. Aviel Salomon. Present, teacher. Thank you. Celia Cristina. Present. Thank you. Claudia Maria. Present. Yes. Thank you very much. Concepcion Marina. Present. Thank you. Diego Nicolás. Present. Thank you. Herbert Giovanni. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. Present. No, not yet. Iris Liliana. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jocelyn Celene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Josué Alejandro. No, right. Okay. Juan Ramón. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Thank you. Carla Sofia. Present. Thank you. Marcela Maria. Present. Thank you. Marina Jansi. Present. Thank you. Mirna Lizette. Present. Okay. Thank you very much. Norma Patricia. Present. Yes, you are here. Thank you. Rodolfo is not here. In Saray, Guadalupe. Present, teacher. Thank you very much. Okay. Let's continue then. Muy bien. Estamos bien con la conversación, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a hacer ahora un ejercicio para identificar la estructura de que los estudiantes. de cómo estamos de los Frequency Adverses. Ustedes me van a ayudar. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Les comparto pantalla. Vámonos para acá. Okay. Very good. Aquí tenemos varias opciones y ustedes me ayudan a elegir. Son diez dificultades. Entonces, acá está la marca de la frecuencia y usted me dice, I sometimes ride my bike. I always ride my bike. I often ride my bike. I never ride my bike. ¿Cuál será? I often ride my bike. Often? Often. Okay. No. Always. No. Sometimes. Sometimes. Yeah. Sometimes. Okay. Very good. Okay. Let's go with next. Often. Vamos a ver. Look at this. Always. 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 Okay. He always. Esta la pregunta de Celia, mire. He always uses the computer. Right? You changed the verb here. Okay. Very good. Great. Very good. Yes. He always. Next. Vamos. Vamos a ver. Tom never plays the guitar. He always comes to a guitar. Right? Yes. Very good. Correct. Very good. Very good. Okay. Okay. Vamos a ver. Look at this. Tom never plays the guitar. Tom always plays the guitar. Tom sometimes plays the guitar. Tom often plays the guitar. Tom never plays the guitar. Okay, very good. Next. Let's see. Look at this. They often drink orange juice. They never drink orange juice. They sometimes drink orange juice. They always drink orange juice. Sometimes. Sometimes. Yeah, very good. Very good. Okay, next. Look at this. You always eat bananas. You never eat bananas. You often eat bananas. You sometimes eat bananas. You often eat bananas. Correct. Very good. Super nice. Now seven. Look at this. She always plays basketball. She never plays basketball. She often plays basketball. She sometimes plays basketball. She never plays basketball. Beautiful. Yes. Very good. Okay, next. Look at this. Sally often listens to music. Sally always listens to music. Sally sometimes listens to music. Sally never listens to music. Sally often listens to music. Often? Sally often listens to music. Often. Okay, let's see. Often. Very good. Correct. Very good. Number nine. I often make my bed. I sometimes make my bed. I never make my bed. I always make my bed. I always. 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 Very good. Always. Very good. Okay, and the last one. We always go to the beach. We often go to the beach. We never go to the beach. We sometimes go to the beach. We sometimes go to the beach. Great. Very good. Super nice. Very good. Okay. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente. Vamos a ver. Aquí me ayudan. Miren. Le doy unos 30 segunditos para que ustedes vean esto. Así la frecuencia. Iban a entender la frecuencia. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Then, vamos a hablar de él. Plays football on Mondays. Tenemos always. 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 Okay. Plays tennis on Sundays. Never. 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 On Sundays. Plays tennis. No. Play tennis. Never. It's never. Okay. Plays basketball on Saturdays. Saturdays. Oh, open. 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 Okay. Plays tennis on Tuesdays. Tuesdays. Often. 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 Yes. Plays football on Saturdays. Never. Okay. Plays tennis on Thursdays. Often. 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 Okay. Veamos acá. Yes. Plays basketball on Mondays. Never. 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 On Mondays. On Mondays. Never. Never. Oh, yes, yes, yes. Okay. Never. Plays football on Fridays. This is Friday. Sometimes. Sometimes. Okay. Sometimes. I don't know. Okay. Veamos entonces. Uy, nos faltan todavía dos. Plays tennis on Thursdays. Plays tennis on Thursdays. Open. 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 Okay. And plays basketball on Sundays. On Mondays. Always. 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 Veamos entonces qué tal nos ha ido. Always. Vamos a ver. Ninety. Vamos a ver. Some of your answers are incorrect. Incorrect. Tuesdays. He often plays things on Thursdays. On Tuesdays. Veamos qué pasó aquí. On Tuesdays. Ah. Play tennis. Miren. Solo es una, ¿verdad? On top time. On top time. On top time. It's a no play. Very good. Vamos a ver si nos la van. Hola. Yes. Very good. Nos quitaron dos poros, ¿verdad? Que repetimos acá, pero estamos muy bien. Very good. Very good. Muy bien. Los felicito. Vamos entonces ahora a hacer un ejercicio que les va a gustar mucho y veamos y es word order. ¿Cuándo decíamos que ubicamos el Frequency Adver en medio del sujeto y del verbo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el verbo to be? Cuando no es. Cuando no es el verbo to be. Cuando no es el verbo to be. Muy bien. Y luego, cuando es el verbo to be, ¿a dónde va el Frequency Adver? ¿Cómo sería el orden? ¿Cuándo es el verbo to be? ¿Cuándo es el verbo to be? ¿Cuándo es el verbo to be? Verbo y al verbo. Muy bien. Justo. Estamos acá. Gracias. ¿Sí puede ver el cuadrito, Norma? Ah, ok. ¿Sí lo puede ver? Sí, sí. Ahora le explico. En la última parte, aquí en la parte de abajo, tenemos los dos ejemplos. Mire, cuando es, cuando no es el verbo to be, el Frequency Adver va en medio del sujeto y del verbo principal. Daniel always passes his exams. ¿Verdad? Ahora, cuando es el verbo to be, que estamos hablando de is, am, are, entonces lo ubicamos después del sujeto. He is always happy. ¿Sí ve la diferencia? Sí. Ok. Gracias. Con gusto. Muy bien. Vamos a ver. Ahora sí necesito que me le tomen una fotito a estas diez oraciones que están en desorden. Y los voy a enviar a los grupos para que ustedes las escriban en orden. Ok. Vamos a ver. Tenemos ya la imagen. Y luego venimos acá a verificar. ¿Tenemos la imagen? ¿Todos? ¿Ah? Si alguien, si alguien la puede colocar en el grupo, por favor. Aviel nos ha estado ayudando ahora. La segunda parte es el que ven la de los grupos. ¿Tenemos la imagen? ¿Tenemos la imagen? No, no. ¿Tenemos la imagen? ¿Tenemos la imagen? ¡Tenemos la imagen! Ahorita los envío a los breakout rooms discutiendo y armando las oraciones entre todos y luego pues venimos de nuevo y aquí verificamos fotos. Ok, very good. I sent you the invitation. Please, please, please click on join. Very good. Thank you. Jocelyn y Diego me confirman si recibieron la invitación, por favor. Ok, Jocelyn. Good. Good. Gracias. 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 En este caso no viene. I have, we have a question. A ver, cuéntenme. Cuéntenme. ¿Es solo ordenar la oración? Sí. Es decir, al ordenarla, si necesita conjugar el verbo, lo conjuga, ¿verdad? No sé si la primera está bien. A ver, cuéntenme cómo tenemos la primera. Bueno. They always make the breakfast on Sunday. Yes. Sí. Yes. Está bien. Yes. Y ya me dio hambre con esa oración. Nice. Very good. Very good. No se les olvide el punto al final, el uso de las mayúsculas. Todo eso es parte de él. Ajá. Es que nos habíamos confundido por qué Sunday está con mayúsculas. Sí, porque es un día de la semana. Todos los días de la semana van con mayúsculas. Los meses del año en inglés van con mayúsculas. Nosotros no lo hacemos así, pero. Ajá. 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 He never make his bed. Y esa no es verbo to be o sí es verbo to be. Cuéntenme. El verbo to be. ¿Es o no es? Sí. Creo que sí. Entonces. Entonces aquí sería. He never. He never. He never make. Ah, no, pero ¿a dónde está el verbo to be ahí? Si el verbo es make. ¿Por qué me mencionó el verbo to be ahí? Ajá. Confuso. No hay, ¿verdad? No hay verbo to be ahí. El verbo principal es makes. Make, ajá. He never make. Muy bien. He never makes con ese porque es tercera persona. Es he. Muy bien, muy bien. Never make. Yeah. He never. Never. He never make. He's best. Make. Make. He's best. Muy bien. Los felicito. Muy bien. Thank you. Number four. Suntime on play with Sunday call. Sería. The newspaper. The newspaper. Ten. Y el diez. Go, 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 go. The voice. The voice. Just. Solo me queda la duda. The voice. The voice. Usually. Play. Football. Usually. At the weekend. Play. solo me queda me queda me queda esta de la número 5 me queda duda they hardly watch TV in the afternoon in the afternoon no sé cómo será ahí cómo es la expresión que teníamos para decir que algunas veces pocas veces hardly ever hardly ever hardly ever se usan las dos palabras unidas es como cuando usamos listen to ¿se acuerda que lo hemos mencionado? sí, sí, sí siempre van juntos hardly ever entonces ¿cómo sería? entonces sería they hardly hardly ever muy bien they hardly ever watch TV in the afternoon yes, very good that's it ahí está muy bien gracias muy bien muy bien en el 8 en el 8 se sería they rarely go to work by bus yes they rarely go to work by bus beautiful yes Juan tenía alguna consulta sí solo preguntar si siempre va unido el hardly ever sí se usan juntos pero son dos palabras que se escriben por separado pero se usan juntas hardly ever para expresar ¿verdad? que rara vez ok y en la 7 sería we seldom have four fish lunch no 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 we seldom have ajá ¿qué es lo que a veces tiene? lunch los pescados ajá we seldom have fish for lunch for lunch very good very good ok gracias ok very good for lunch yes traten de hacer un par de oraciones originales ya terminaron ok visito los otros grupos y luego me los llevo gracias ok 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 terminaron ¿estamos bien ahí? ¿sí? sí ok ok good bueno me los llevo entonces vamos a ir a verificar al aula ok vamos ok ok ready to check muy bien vamos a ver entonces vamos a verificar cómo estamos acá estamos con number one sí podemos ver la imagen ¿verdad? number one they always make the breakfast on Sunday aquí vamos a enfatizar en la puntuación ¿verdad? iniciamos con mayúsculas Sunday todos los días de la semana los meses del año en inglés los escribimos con mayúscula inicial y cerramos con punto esto es importante porque a la hora que ustedes trabajan en la plataforma si no siguen estas reglas le va a marcar como como que está equivocado todo el ejercicio number two she often plays with her friends in the park iniciamos con mayúsculas cerramos con punto number three he never makes his bed full stop number four we sometimes play cards on Sunday full stop okay then they hardly ever watch TV in the afternoon full stop six I always get up at seven o'clock full stop number seven we seldom have fish for lunch full stop here number eight they rarely go to work by bus full stop here number nine my sister often reads the newspaper here full stop and number ten the boys usually play football at weekends full stop como estamos acá estamos bien acá yes great ten todas correctas beautiful very good super nice muy bien we are ready to write to write to write a paragraph then muy bien vamos entonces ahora vamos a irnos a los grupos de nuevo y ahora vamos a redactar un párrafo ustedes ya son principiantes dos ya nada de palabritas ni de oracióncitas nos vamos con párrafo verdad entonces se acuerdan cuando hablaron de la secretaria ustedes escogieron una secretaria algunos de ustedes combinaron las actividades de la secretaria de sus trabajos otros escogieron una de igual manera vamos a hacer ahora ustedes combinen las actividades que hacen ustedes y creen un personaje y hablen ahí de no sé de alguien Shakira Inés usually no sé ustedes redactan ahí las actividades en el trabajo de alguien un personaje y ponen ahí lo que hace lo que no hace lo que no hace es never verdad o lo que no hace es hardly ever ya ustedes saben cómo opinar eso y le dan sentido a todo el párrafo verdad de manera que cuando usted lo lee así como lo de Dominic la carta de Dominic cuando lo lean acá en el aula dentro de unos minutos pues todo se comprenda muy bien entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a trabajar en el equipo y vamos a crear nuestro párrafo utilizando Frequency Adverbs Are we clear here? ¿Estamos bien acá? yes ok very good vámonos a los mismos grupos usemos todo el vocabulario que conocemos hagámoslo original bonito para practicar ok English English ok I sent you the invitations please click on join thank you very much vamos a ver ok very good very good very good thanks thanks thank you thank you thank you to the public Gracias. 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 Are we done? Are you ready? No. How, how we put uh, educado? Polite. pero educado de de amable no estamos hablando de algo académico ¿verdad? no, no, no polite he is usually polite with his peers yeah, he is usually very good, polite with his peers, very good and that is the same for co-workers yes, could be a synonym a synonym, yes okay good okay lo que no hace nunca hola lo que no hace nunca write report write and never write report como vamos ya casi todavía no les falta nos falta la tarde okay muy bien muy bien pero estamos bien ¿verdad? no tenemos ahorita consultas estamos bien creemos que sí muy bien ok let's continue let's continue ok va a salir bien hola Tiche ¿cómo vamos? cuéntenme todavía falta un poco todavía falta ok muy bien todos los grupos están igual no se preocupen yo solo las ando visitando si yo quiero decir digamos ella siempre ayuda a sus compañeros ok como como digo compañeros estamos hablando del trabajo entonces vamos con co-workers 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 ¿te lo escribo en el chat? o sí por favor por favor ok ahorita ahorita si usted solamente quiere decir compañeros de trabajo usted va con co-workers pero si usted quiere decir que son colegas usted va con co-leagues aquí está co-leagues 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 no necesariamente del mismo del mismo lugar de trabajo ¿verdad? pero sí de la misma profesión ok ajá como digamos los doctores así es así es co-workers co-workers si trabajan en el mismo lugar aunque no tengan la misma profesión co-leagues aunque no trabajen en el mismo lugar tienen la misma profesión ok thank you si estamos hablando de secretaria tienen que ser secretarias ajá co-leagues they are co-leagues yes y un compañero de la empresa puede ser x persona pero que sea de la misma empresa co-workers exacto yes co-workers thank you ok you're welcome entonces podría decir she always help to co-workers ok she always helps con ese ¿verdad? help 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 workers very good beautiful y le pone punto al final thank you beautiful ok very good ¿cómo vamos jóvenes? pues aquí hemos compartido un poco de lo que hacemos cada uno ok ¿ya terminaron? sí sí ya tenemos mande mande tengo una pregunta yo quiero decir usualmente viajo en carro hacia mi trabajo ok entonces se puede decir I usually travel by car to work Giovanni ¿no se acuerda del verbo para ir al trabajo? drive no go to ok vamos a ver cuando dijimos cuando decimos travel usted viaja por por placer por negocio por trabajo pero es como eventualmente ¿verdad? cuando usted habla de ir a su trabajo es todos los días que usted recorre ciertas distancias entonces usted utiliza el verbo commute aquí se lo pongo en el chat con solo que usted diga I commute by car I commute by car quiere decir que usted va y viene a su trabajo en carro ahí lo que hace falta es ponerle el always por ejemplo I always commute by car to work yo lo tenía como I usually ok I usually lo siento I usually commute by car to work yes very good beautiful pero si vemos la diferencia de lo verbo son bien específicos ok Juan are we ok yes dígame por ejemplo quiero decir que lo primero que hago al llegar al trabajo es revisar el correo ok dígamelo I normally bueno lo voy a decir casi todo I normally start to work at 8 o'clock and I always check the email in the morning beautiful yes that's perfect super nice very good very good great my god ya están listos para irse para el principiante tres muy bien ok terminamos ya entonces yes ok me lo voy a llevar me lo voy a llevar así verificamos ok thanks ok ok we are ready very good vamos a ver ya están viniendo los demás we are coming back ok muy bien muy bien muy bien estamos listos ya estamos todos por acá vamos a ver vamos a empezar a escuchar lo que han redactado lo que nos quieren compartir del grupo de Juan Escalante quien va a leer su su descripción any volunteer del grupo de Juan Escalante ok bueno creo que lo intentaré yo muy bien go ahead one two three go bueno I usually I start to work at eight o'clock and I always check my email first things in the morning ok then I usually I organize the activities of the week with my co-worker and hurry ever I hardly ever go go to the project go to the project good very good that's it yeah very good super nice beautiful very good del grupo de Marcela Maria Celia ok that's a volunteer Celia go ahead go ahead Daniel Daniel is muy bien Daniel always get up at 5pm at 5pm oh my god ok he usually goes to the gym he normally eats cereal for breakfast he sometimes drinks orange juice he's never late for work he is usually polite with his purse and Daniel hardly ever takes calls but he usually assists a minute he always have lunch at 1pm in the office but occasionally goes out with friends in the afternoon always check emails and when thank you much super beautiful very good muy bien los felicito hangs out aquí tenemos otra opción ustedes dijeron he usually goes out with friends he usually hangs out with friends hangs out es como salir con los amigos un rato comer algo platicar hangs out es la otra opción que tienen por eso se las comparto very very good muy bien vamos a ver el siguiente grupo quien nos quiere a ver del grupo de abiel quien nos va a compartir vamos a ver del grupo de abiel quien nos va a compartir stephanie ok me co-worker karina karina when she goes to work occasionally he's happy when he tends to work he always insisted comfort and take email normally start with some report he usually organizes his agenda seldom for him to attend to your clients often comfort with girls and never as a negative attitude ok very good usually stefanie let's repeat usually usually yes very good thank you very much muy bien vamos a ver nos hace falta un grupo quien es el voluntario del grupo que nos falta me teacher yes no sé si mencionarlo nosotros yes very good ok go ahead carla sofia thank you bueno nosotros inventamos a jose muy bien go ahead bueno jose always get up at 6 a get up get up 6 o'clock and every morning takes a bus for his work but sometimes sometimes start work at 9 am starts go ahead go ahead and he is the first person in arrives the office always and usually the first thing is call clients and sometimes send message send but never visit clients ok very good super nice miren qué bonito lo que han escrito todos los felicito a cada uno muy bien muy bien vámonos rapidito ahora al libro página 19 la última parte que son dos preguntitas vamos a responderlas antes de pasar la última asistencia vamos a ver así cerramos con esa página vamos a ver aquí estamos ok discuss the answers to the questions below esto es basado en la conversación que estuvimos practicando how often does Ann check her email díganme la respuesta completa por favor she check her emails check her emails every two hours muy bien muy bien ahora les quiero preguntar antes de pasar a la número dos en la número uno por qué si estamos usando a Ann que tercera persona check yes beautiful porque aquí es el auxiliar verdad que es el que está cargando con la es muy bien muy bien number two why is it important to check the email every day why they are asking you for a reason yes 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 all it's important it's important to have contact with them all the time beautiful yes karen very good muy good here we have two answers and with that we have the page 19 of our manual the day of mañana vamos a estar practicando sobre este mismo tema y esta semana porque ya mañana estamos iniciando la nueva unidad entonces el día de hoy es importante les pido por favor que si terminen la tarea del día de hoy que terminen si tienen alguna tarea pendiente porque mañana necesito enviar las calificaciones de la unidad 1 ahora vamos con la tarea número 5 vamos con la última con la última asistencia de esta noche vamos a ver Ariel Salomón thank you Celia Cristina thank you Claudia María yes thank you very much Concepción Marina thank you Diego Nicolás thank you Herbert Giovanni thank you Iris Cristela no not today okay Iris Liliana present thank you Irma Estefany present thank you Jocelyn Celene present con lluvia y todo verdad pero aquí estamos thank you very much Josué Alejandro he's not here Juan Ramón yes present thank you Karen Leticia present present thank you Carla Sofía present thank you very much Marcela María present thank you Marina Yancy present thank you very much Mirna Lizette present thank you Norma Patricia present thank you Rodolfo is not here en Saraví Guadalupe ok thank you very much muchas gracias a todos y ahora que vamos a ir a hacer homework tarea vamos a hacer la tarea dos minutitos y usted ya termina yes very good thank you very much and see you tomorrow alright see you tomorrow have a good night bye Gracias. 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 Gracias.